Hola, voy a hacer un pequeño tutorial para enseñarles a cambiar los piscos, los platos, de la encimera eléctrica BATI. Se la voy a mostrar para que la vean. Esta es la encimera. ¿Ven? Es el horno. Y vamos primero a sacar los pernitos que se encuentran ahí, ahí, ahí y ahí, para poder primero sacar el horno y después sacar la superficie donde está la encimera y proceder al cambio de los platos. Antes que nada, por seguridad, hay que apagar el switch principal de la electricidad para poder trabajar sin energía, que es lo más importante porque puede ocurrir un accidente. Vamos a apagar, entonces, este sector es donde está la cocina, la lavadora, el horno. Entonces vamos a apagar el general, pero por seguridad bajamos todo el horno. Y ahí estaríamos con el switch abajo. Ya, entonces, procedemos a sacar los tornillitos. Son cuatro tornillos, acá, acá, acá y acá. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Acá. Y acá. Ahí estamos. Estamos listos. Ahora, sacamos el horno. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Ahí tenemos el horno afuera. De ahí, ahora debajo de la encimera hay unos topes, en este caso no están corridos porque deberían estar ahí, en este caso, perdón, ahí debería estar, ahí. En este caso no están puestos, así que vamos a levantar la encimera para arriba. Vamos a sacar las perillas, sacamos las perillas, dejamos por ahí y procedemos a levantar la encimera. Y la vamos a dar vuelta, la dejamos así y vamos a desconectar. Ahí no sé si ven, ese es el enchufe de la encimera, así que vamos a desconectarlo. Acá tenemos dos tuerquitas que tenemos que sacar. Tenemos una. Y tenemos dos. Y ahí ya tenemos liberada la tapa. Ahora podemos levantar. Ahí. Y ahí tenemos liberada la cocina y vamos a empezar a trabajar acá. Tenemos que cambiar este y este plato. Les voy a mostrar los platos que compré. Estos dos platos son los originales, valen carísimo, muy carísimo. Estos son chinos alternativos. Este y este. Este tiene otro tipo de conexión, pero se compra este conector y con eso queda solucionado el problema. Este también es chino. Este vale la cuarta parte de lo que valen estos originales. Y este igual. Vale la cuarta parte. Son baratísimos estos chinos. Y duran igual que los nuevos. Aproximadamente ocho meses y no duran más. Va mucho en el cuidado, pero igual, aunque uno lo cuide, siempre duran aproximadamente entre siete, ocho y con suerte un año. Después se empiezan a quemar los platos y ya no calientan como era en un comienzo. Acá lo único que tenemos que hacer es sacar este pernito, que es el que afirma el plato, y con un destornillador desconectar estos cablecitos. Hay que tener cuidado de que se vuelva a conectar con la misma posición de los cables. Los cables tienen un color, así que hay que quedarse por el color. Yo normalmente los marco y sé que el primero es azul, el segundo es verde, el tercero es rojo y el cuarto es café. Y ahí vamos a proceder ahora al desarme. Ya. Entonces, lo primero es sacar los tornillos de acá. Esto. O sea, soltar los tornillos para soltar los cables. Y ahí tenemos. El azul. Afuera. El verde. El rojo. El rojo. El café. Ahí tenemos. Tenemos los cables afuera. Y ahora. Soltamos acá en el centro. En el centro. En el centro. Y. afuera. Tentador. 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 Y ya tenemos ya afuera el plato. Ahí tenemos afuera ya el primer plato. y ahí vamos a ver cómo instalamos el platito. Vamos a meter el otro plato, ahí. Ya, y ahí tenemos puesto el plato y ahora tenemos que ponerle la gorillita, la gorillita. Y, y la tuerquita. Bien. Y ahí. Ya, y ahí ya lo tenemos instalado. Ahora solamente vamos a proceder a instalar estos cablecitos y estaríamos listos con el primer plato. Ya. Y acá tenemos que atornillar. Ya le pusimos los cablecitos. Hay que fijarse en los colores, tal como estaban en el otro plato. Entonces, atornillamos el azul, atornillamos el verde, atornillamos el rojo y atornillamos el café. De ahí queda. De ahí, ahí están firmes, están firmes. Y en el otro plato es exactamente igual. Se saca la tuerquita. O sea, primero se sacan, se sueltan los cables, se sacan los cables, se saca la tuerquita y el plato sale para abajo. Es el mismo sistema. Y ahora voy a cambiar otro plato y de ahí vamos a ver cómo queda el almohada ya definitivo. Tenemos los platos conectados. Están con sus cablecitos conectados. Y ahora le ponemos la tapa superior. esta tapita. No. Acá. Ya. Ya tenemos que encajar. Y acá procedemos a instalarle los pernitos que van acá y acá. ¿Dónde los dejé? Acá. Entonces, ahí va uno. Con la contra tuerca. O sea, van primero las bolillas. Se ponen las bolillas. La bolilla de presión. Y las tuerquitas. Y acá van las tuerquitas. Las tuerquitas. Y justamente corresponden a los platos nuevos que se enteran a los platos nuevos que se enteran. La agregamos. La agregamos. La agregamos. Y luego vamos a proceder a voltear la tapa y ponerla la encimera. Ya. Y ahora ya tenemos puesta la encimera. Vamos a ponerla. Las perillas. Aquí están las perillas. Ahí. 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 Y ahí. Y ahora. Procedemos a enchufar la cocina. abajo. Ya. Ahí quedó. Y ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a dar la energía y vamos a probar si realmente funcionan los platos. Ya estamos con la energía. Vamos a probar el plato. A ver. Vamos a probar todos los platos. Pum, pum, pum. Todos los platos. Bien. Y este está calentando. Este está calentando. Este está calentando. Ya. Ahí están calentando los cuatro platos. Ya estaríamos bien. Y ahí vamos a proceder a instalar el horno. Y ahí quedamos listos. Ya. Y ahora vamos a proceder a meter el horno en su lugar. ahhh. Los toques. Ahí hay. Lo toquecito. Ahí hay los toquecitos. Ahí los toquecitos. Esto. Esto. Y esto. Ahí. El horno Ahí estamos con el horno Y ahora Ahora tenemos que colgar los cuatro pernitos, acá, acá, acá y acá O sea, son tornillitos, no pernitos Uno Dos Ahí está Todo arriba Ahí está Y ahí está Y ahí tenemos la cocina con los platos nuevos Plato nuevo, plato nuevo Ahí estamos Un saludo Un saludo Un saludo Y ahí está Un saludo Gracias.